Aunque la consorte es quien capitaliza las mayores antipatías, el monarca no se queda atrás. Para nadie es un secreto que el rey Felipe, y la reina Leticia han intentado desvincularse de muchos de los eventos royal más importantes del año que tienen lugar entre las distintas casas reinantes europeas por razones que sólo sus majestades conocen, y aunque su relación, o la falta de ella, con sus pares reales siempre resulta tema de sospecha, especialmente durante este último año. Si de algo podremos estar seguros es que en lo que a los Borbones respecta, de todas las casas existentes hay una a la que ni de chiste voltean a mirar. Hablamos claro esta, de la familia regente del Principado de Mónaco, los Grimaldi y, su principal, eran otros tiempos cuando el príncipe Reiniero, padre de Alberto de Mónaco, podía considerar al rey Juan Carlos como un amigo de lo más cercano, y Grace Kelly era casi un habitué en las playas de Marbella en los días de verano. En la actualidad, las relaciones entre Zarzuela y La Roca están al punto casi irreversible del rompimiento, al menos en lo personal y familiar. Al menos, por esta vez, ni la reina Leticia ni Charlene de Mónaco han tenido que ver. Esta vez, la causa de la casi ruptura tuvo que ver con un desencuentro entre el rey Felipe y el royal. Pero anterior a este tema, medios como Mujero y también señalan que entre el monarca y el príncipe Alberto nunca hubo tanta sintonía, como si podemos apreciar en el caso de los monarcas holandeses Guillermo y Máxima, quienes no escatiman en expresiones de cariño y complicidad hacia nuestros representantes. Simplemente, se trata de personalidades que nunca pudieron compaginar personalmente. A esto, debemos añadir el encontronazo entre jefes de Estado en 2005, luego de que el príncipe Alberto considerara públicamente, como parte del Comité Olímpico, que Madrid no está preparada logísticamente para garantizar la correcta ejecución de los Juegos Olímpicos, luego de que la ciudad se viera afectada por ataques terroristas, meses antes de que España postulara su candidatura. Los rumores de aquellos años, incluso, apuntaron a una confrontación directa entre la reina Leticia y el Grimaldi que terminó entre gritos, pero nunca hubo algún sustento audiovisual que corroborara este escandaloso hecho tras bambalinas. En todo caso, de lo que sí quedó constancia fue de los desplantes que los Borbones ejecutarían contra el airado hermano de Carolina de Mónaco. Ningún miembro de la Casa Real Española asistió a su coronación ni al posterior matrimonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.